Y vemos el pequeño que nos ha pasado así. Hoy no, pues... Me ha pasado aquí todo a mí. Y me ha pasado aquí todo a mí. Vamos, niños. Os puede acercar un poco, yo creo, porque es una semiférica. Lo que les puede acercar. Y lo que ha hecho con esta fecha era de 30 metros. Y se ha tirado al agua y ha querido nada. Es enverillido. Es casco de finta. Que nos deben ver de allí entre dos. Buscamos un poco... Y ya está. 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 ¿Qué pasa esa cinta? ¿Dónde llegamos? Yo ya está. ¿De acuerdo? eso es el cinturón vamos estirar vamos estirar vamos estirar vamos estirar ya no, si me sé pot seguir cridando te sentís perfectamente vamos va a ver, va a ver vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!